Hola, ¿cómo están? Soy Titi Pena de Argentina y mi especialidad es hacer flores en pasta. Lo que voy a hacer hoy son las flores de sakuri. Tantas veces me han pedido la gente que hiciera esta flor, es muy romántica, es muy bonita. Ya pasamos a la lista de materiales. Palo de amasar, tabla, masa para flores décor, color rosa y verde, alambre número 32 y 18, polvos para pétalos flavor, color rosa y verde, cortante pequeño de flor, acocador pequeño, adhesivo sintético, fécula de maíz, cinta floral tape, color marrón, pincel número 2. Estiramos la masa bien, bien finita. Estoy usando la pasta color rosa para flores de décor. Es una pasta muy noble. Entonces cortamos de este cortante pequeño tres corridas y luego cortamos cuatro corridas de esta otra medida, que es un poquito más grande. Todos los pétalos se trabajan iguales. Corto, saco, retiro mi pétalo y lo corto en tres partes. Separo uno, aquí, y aquí por la mitad. Con un ruletero pequeño, estiro hacia afuera. Arrastro hacia afuera y estiro el pétalo. Arrastro hacia afuera, estiro el pétalo. Y con un acocador pequeñito, de este tamaño, es cuando empiezo a trabajar el pétalo hacia adentro. Todos iguales. Todos iguales. Y luego monto uno arriba del otro. Para que me queden en esta posición. Una vez que tenemos todos los pétalos cortados, entonces con un pegamento sintético, pongo un poquito y voy levantando de a uno y pegándolos acá. Este, recuerda, era doble. Acá, uno al lado del otro, pego los tres primeros. Este lo dejo de lado. Yo ya traje otro más preparado. Entonces, ¿qué? Pego los grandes. De la misma manera. Tienen que dejarlos secar a los pétalos para que les pegue, quede mucho más fácil para luego pintarlos. Boca abajo. Y voy pegando. Ahora, tomamos el polvo pétalo, siempre en el bordecito cargamos el pincel, ponemos boca abajo, ya los pétalos deben estar secos. Y con el pincel arrastrando hacia atrás, voy pintando la última corrida del lado de atrás para que quede más profundo. Ustedes dirán, pero se ve poco. Sí, en realidad eso es lo que se tiene que ver. Es poco. Y el borde. Es muy importante pintar el borde del pétalo. El polvo pétalo que estoy usando es de flavor, son unos colorantes muy buenos. Recuerde, polvo pétalo, no estoy usando en pasta. Es muy bueno usar este pétalo, este polvo pétalo, porque queda más terciopelo la flor. Lo que le estoy poniendo ahora es el cépalo de color marrón con masa de flores, marca Décor. Entonces la flor terminada queda así. Es muy simple. Nos vemos la próxima vez. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales. ¡Gracias!